Fue un partido raro, por suerte pudimos definirlo en el primer tiempo, por ahí no pudimos hacer el juego que nosotros queríamos, aprovechar a jugar con la diferencia de goles que teníamos, pero bueno, había que ganar, era un partido clave, se ganó y ya tenemos casi la clasificación asegurada, así que eso es bueno. Todos sabemos el viento que corre en la semana, que no se puede entrenar, muchos tuvimos que viajar, así que fue armarlo así, pero bueno, nos sacamos adelante, había que ganar, cuatro partidos ya que venimos ganando, así que contento por eso también. En la primera fecha arrancamos mal, pero después rescatamos los nueve puntos de visitante que las veces que salimos y necesitábamos devolverle un triunfo de esto a la gente que nos está acompañando siempre. El año pasado fue un equipo joven, mantuvimos a esos chicos, pero bueno, estamos jugando, estamos trabajando mucho en inferior, entonces están subiendo muchos chicos y en primera vos ves muchos chicos jóvenes, pero bueno, hay buen resultado, los chicos tienen el compromiso de sacar esto adelante, quieren su premio, así que bueno, lo ves en la cancha, ellos tienen mucha responsabilidad por esto. Gracias a los chicos que siempre dan la posibilidad de hacer goles, siempre ayudando al equipo. Empecé en Quinta, estaba en reserva y este año me hicieron la primera.